El gobernador está en tanta comunicación sobre esta situación, específicamente la ordenanza, porque así lo conversamos esta mañana. Así le dimos la información. ¿Qué queremos? El apoyo mutuo. En este momento especial. Ah, que hay algunos otros elementos. El tema de la gestión municipal, un tema político que iremos analizando. Hay componentes allí que nosotros defendemos un sistema democrático. Hay leyes que respetar, hay normas que respetar, etc. En el momento determinado, bueno, para actuar todas las autoridades competentes al caso. El sistema de proyección, los planes estratégicos de producción. Eso ha venido andando. El presidente anunció los motores productivos. Ahí hemos estado trabajando cada quien en sus espacios municipales. Yo creo que en la andanza, pero hay un tema, repito, insisto, de la urgencia en la distribución de los alimentos. Ah, que no nos está llegando. Bueno, pero lo que llega, que sea justo. No, que lo que llega, no lo van a sacar. O lo que llega, puede haber algunas acciones indebidas. No, lo que queremos es que sea justo. Y hacer un plan conjunto en la búsqueda necesaria para que nos lleguen los alimentos que en este momento debemos decirle o decirle y hacerle entrega a nuestro pueblo. Bueno, podemos salir al pueblo a expresarle. No, es que el tema de producción, como no hay producción, no hay alimentos y entonces así vamos a complicar las cosas. Y por otro lado, bueno, asumir en conjunto ese marco de cada una de las decisiones en esos dos temas. Uno, se puede resolver rápidamente el tema legal de la ordenanza. Se puede y lo podemos resolver. Tenemos al presidente de la Cámara, a los concejales, a la discusión, a las propuestas técnicas. Eso se puede resolver. Lo que si no vamos a resolver de ya para allá es el tema de la distribución. Ahí tiene que haber una ayuda mutua. Porque es un tema de inversión, de abastecimiento, de distribución y de políticas propias a la emergencia que tenemos. Yo lo dije, creo que fue general, y con esto le doy la intervención al diputado Juan Maní. Miren, no es que estamos echándole la culpa. He visto, y bueno, ustedes me lo acaban de decir, es la decisión en conjunto del apoyo hacia estos dos temas, en especial al sistema de alimentación. ¿Es así? Sí. Bueno, estamos de acuerdo. Diputado Juan. Ya, buenas tardes. Yo no pensaba intervenir por segunda vez. Porque, bueno, sentimos que habíamos sido bien claros, francos y sinceros, abiertos, de frente, que estamos dando la cara, nos estamos comprometiendo, estamos haciendo buena la palabra del señor gobernador, de venir a resolver y a plantear soluciones. Pero, bueno, yo soy político y aquí tocaron algunos puntos que no podemos dejar pasar. Y lo tocaron ustedes, yo no. La producción. Es una situación muy compleja. Multifactorial. Mundial. De 1960 al 2000 se duplicó la población mundial. En ese mismo periodo bajó la producción alimentaria mundial en cerca del 60%. Producto de la afectación de la capa de ozono. O eso no es verdad. O es culpa de este gobierno que no haya llovido y que se haya sacado la represión. No nos echen esa culpa. Estamos haciendo un poquito más sincero, o sea, más honesto. O sea, el daño a la capa de la capa de ozono. Y hubo una reunión, un encuentro mundial donde asistió el comandante Chávez. Y le lo enunció. Y se propusieron acuerdos para salvar la humanidad. Y Estados Unidos y Norteamérica no lo firmó. Sin embargo, la lucha incesante de factores... Y a los muchachos. Sí. Usted refiere a un marco legal de normalidad. Recuerde usted que ante las circunstancias especialísimas que afectan al país fue decretada una emergencia. Y en el marco de la emergencia estamos actuando. Y estamos sujetos todos y todas a ese marco legal de actuación que es el decreto de emergencia. En ese marco de actuación establecido en la emergencia estamos actuando nosotros. Nos guste o no nos guste. Porque aquí hay un interés fundamental que es el pueblo. De tal manera que no estamos ni se puede establecer de alguna forma un criterio individual de yo no estoy de acuerdo. Pues yo no estoy de acuerdo con el sistema capitalista, sin embargo yo respeto las reglas. ¿Ve? Aquí hay una emergencia decretada legalmente con rangos constitucionales establecidos por el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, aquí nuestro discurso, nuestras palabras desde el principio y lo ratificamos, es el diálogo constructivo de armonía y de acuerdos entre paisanos y paisa. Siento que hemos avanzado, pero no puedo irme. ¿Cómo que dice alguien? Si no lo decía me daba fiebre. Esto vamos a empezar a reconocerlo como lo que en el fondo es. Me dijo mi camarada por allá, ¿cómo te llama? ¿Quién? ¿Quién? ¿No? Ah, debe ser hijo José Luis. Él dijo, con la ordenanza no habrá comercio con los que negociar. Con la anarquía no habrá paz ni condiciones para negociar tampoco. Y lo hemos dicho, la anarquía se combate con los acuerdos y convenios que hoy arribemos aquí en la distribución de los alimentos. No hay otra salida. Entonces yo públicamente tengo que reconocer entonces que hemos arribado a acuerdos satisfactorios, donde nadie sale perjudicado, donde todos ganamos, el pueblo, los comerciantes, todos. Por ello me permito hacer una propuesta de orden operativo, metodológico. Hay dos situaciones que hay que materializarse. Esto no se limita con que digamos que estamos de acuerdo. No. Propongo de manera inmediata una reunión con dos puntos para la parte operativa. ¿Cómo operativizamos? Uno, el Estado Mayor Económico tiene un plan para la contingencia y ratifico esto. Nosotros asumimos esto como una contingencia. Esto lo vamos a superar. Porque primero, este país no está solo en el mundo. Una suranda de manera decidida procurando la adquisición de alimento para la República Bolivariana de Venezuela. Ya están llegando los primeros barcos. Esto se va a normalizar. Lo que le pedimos a ustedes es que independientemente de su postura, de su enfoque político, pensemos como lo que somos, calaboseños y calaboseñas. Entonces, que esta paz nos beneficie a todos. Que no hay posiciones intransigentes. Eso lo recuperamos. En segundo lugar, debe salir entonces, ahorita ya, declarando en sesión permanente, una representación de la Cámara de Comercio, de los comerciantes independientes, si es que lo existen acá, para materializar hoy mismo el plan de distribución y cómo se incorporan y el compromiso de las partes. ¿Estamos de acuerdo? Levantemos la mano, puede enseñar de acuerdo. ¿Aprobado? Aprobado. En segundo lugar, ¿cómo lo hemos dicho? Ya vamos, déjame que yo termine la... Ya habíamos cerrado el derecho de palabra, sin embargo, porque vamos a la parte operativa. Ya lo que nos teníamos que decir, nos lo estamos diciendo, ahora vamos a hacer buena nuestra palabra. Hoy mismo esa agenda, esa reunión va a arrojar acuerdos y se lo vamos a informar al pueblo, porque estamos saliendo, creo, al aire por algunas emisoras. Agradecemos a las emisoras que nos están cubriendo esta reunión, porque por esta vía le estamos llegando al pueblo de Calabozo, que está bien pendiente de lo que aquí acontenca. Entonces, hoy mismo le tendremos a este pueblo el plan de distribución justo, transparente, con honestidad, de los alimentos que lleguen aquí. Situación incómoda, situación difícil, pero que es coyuntural. Situación que con el concurso de todos nosotros vamos a superar. Hoy le podemos informar al pueblo de Calabozo que aquí, tanto el sector comercio, el Estado Mayor Económico, la Cámara Municipal. Esta comisión especial está planteando una solución de fondos que garantiza la paz en el municipio. En segundo lugar, esa misma reunión de manera operativa y concreta, como ha sido establecido por nosotros, se lo vamos a demostrar. Hoy mismo instalamos entonces esta comisión con estos dos puntos operativos. Y aquí no vamos a hablar más, sino a plasmar en el papel y en la realidad, técnicamente, cómo distribuimos el alimento y cómo normalizamos la situación de los tributos establecidos. Bueno, aprobado. Y con el tema de lo que planteaban, el otro tema que es la ordenanza, la discusión técnica. Yo sí le digo, hay leyes nacionales, hay leyes nacionales que debemos de acatar. Y por el hecho de que uno sea alcalde, no puede ir en contra de esas leyes. Porque también en Camaguay, que ese problema lo tengo, pero es una ley nacional emitida, sobre todo en la jornada laboral de la parte de la licuadería, por el tema de seguridad, por el tema de otros elementos, pero se discute allí. ¿Estamos claros? Gracias. Gracias. Gracias.